7 amuletos de protección financiera, lo que nadie te dijo. Número 1. Moneda de oro con símbolos Feng Shui. Una moneda de oro auténtica, grabada con símbolos chinos de riqueza, como el pez koi, que representa la abundancia, o el sapo de tres patas, un símbolo de prosperidad. Se puede llevar en la cartera o en un bolsillo, y se dice que actúa como un imán para atraer dinero y proteger contra la pérdida financiera. Número 2. Pirámide de cuarzo transparente. Una pequeña pirámide hecha de cuarzo transparente, conocida por su capacidad de limpiar energías negativas y aumentar la claridad mental. Colocada en el lugar de trabajo o cerca de donde se manejan las finanzas, puede ayudar a mantener una perspectiva clara y positiva sobre el dinero. Número 3. Anillo de plata con amatista. Un anillo de plata con una piedra de amatista incrustada, que es conocida por su capacidad de purificar energías y promover la sabiduría. Llevar este anillo puede ayudar a tomar decisiones financieras sabias, y a proteger contra inversiones riesgosas o decisiones impulsivas, que podrían afectar negativamente la estabilidad económica. Número 4. Llave antigua. Una llave antigua de hierro o bronce, bendecida o consagrada según las creencias personales, que simboliza la apertura de puertas hacia nuevas oportunidades financieras. Se puede llevar en un llavero o guardar en un lugar especial, como una caja de valores o un cajón de escritorio. Número 5. Elefante con la trompa hacia arriba. En muchas culturas, el elefante es un símbolo de buena suerte, sabiduría y protección. Una pequeña escultura de un elefante con la trompa hacia arriba, preferiblemente hecha de bronce o madera, colocada cerca de la entrada de un hogar o la oficina, se cree que atrae la buena fortuna y protege las finanzas del hogar o negocio. Número 6. Colgante de ojo de tigre. Este amuleto consiste en una piedra de ojo de tigre pulida, conocida por sus propiedades de protección y su habilidad para atraer la buena suerte. Se puede usar como colgante en una cadena o cordón, y se cree que ayuda a su portador a tomar decisiones financieras equilibradas, y a evitar fraudes o engaños. Número 7. Cuenco tibetano de abundancia. Un cuenco tibetano pequeño, utilizado para meditación y relajación, puede ser dedicado a la abundancia financiera. Se recomienda usarlo regularmente para meditar sobre objetivos financieros, creando un espacio de energía positiva y enfoque hacia la prosperidad. Colocarlo en un área tranquila de la casa o la oficina, llenándolo ocasionalmente con monedas o billetes, simboliza el crecimiento y la acumulación de riqueza. Buena suerte, hasta la próxima.